Este programa es posible gracias al apoyo espiritual y financiero de personas como usted. Dios te ha levantado como un liberador. Jesús vino a la tierra a enseñar a demostrar lo sobrenatural, con milagros, señales y maravillas. Dios no cambia. Dios es sobrenatural. El apóstol Guillermo Maldonado está llamado a traer el poder sobrenatural de Dios a esta generación. Por más de 25 años, enseña y activa alrededor del mundo a líderes y creyentes para hacer lo mismo. Reciba su milagro hoy. Permita que Dios lo use para demostrar su poder aquí y ahora. Atrévase a creer esta verdad. Es una realidad que usted puede experimentar hoy. Lo Sobrenatural Ahora Hola, bendiciones. Soy el Pastor Frank Echavarrí. Bienvenido a Lo Sobrenatural Ahora con el apóstol Guillermo Maldonado. Es un privilegio que usted nos sintonice. Donde quiera que nos vea, hoy Dios va a hablarle a su vida. Quiero que permanezca sintonizado y vamos a ir ahora al tabernáculo con un mensaje poderoso de nuestro apóstol Guillermo Maldonado. Permanezca sintonizado. Estamos de Rochester, Minnesota. Luxembourg. De Peque, Kansas. Brasil. Cleveland, Ohio. Vemos de Long Island, New York. Leeds, en el Unido de la Unión. Ciudad de Pelotas. El Estado de México. Nueva Jersey. Unido de la Unión. Sudán, África. I want you to see four faces of the ministry of Jesus. Quiero que usted vea cuatro etapas o facetas del Evangelio de Jesús. Dice que estaba predicando el Evangelio del Reino. Enseñando el Evangelio. Echando fuera demonios. He was casting out demons. Y sanando. And healing. Cuatro facetas de su ministerio. Four facets of his ministry. La mayoría de los predicadores de hoy. But most of the preachers today. Predican y enseñan. They preach and they teach. Pero ni sana. But they don't heal. Ni echan fuera demonios. O sea que están robando el ministerio de Jesús. So then they're stealing from the ministry of Jesus. Marcos 1.27. Mark 1.27 says. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos. Y estos le obedecen. Antes de que Cristo viniera no existía el ministerio de la liberación. Ningún hombre en el Antiguo Testamento había echado fuera demonios. Porque el ministerio de la liberación vino con el reino. Con la predicación del reino. Él trae el ministerio de la liberación. Viene a la iglesia. Esto era normal en la iglesia primitiva. La iglesia predicaba, enseñaba, sanaba y echaba fuera demonios. Y a partir del tiempo. La gente se fue alejando de los milagros, las sanidades. Se fue alejando de la liberación. Healings and deliverance. Hay muchos hombres que su voz no causa impacto. Porque Dios te da voz cuando te da un propósito. Porque Dios te da voz cuando te da un propósito. Cuando Dios te da voz, Dios unge tu voz. Cuando usted no está en su propósito, usted es un eco, no es una voz. When you're not in your purpose, you're not a voice, you're an echo. Dile a que está al lado. Tell your neighbor. Los demonios oyen tu voz. Demons, hear your voice. Where your voice is heard. Cuando su voz es escuchada. The attack is going to come against you. Viene el ataque contra usted. ¿Por qué? The devil want to cut off your voice. Porque el diablo quiere cortarte la voz. No cortes tu voz. Don't cut off your voice. There's power in your voice. Hay poder en tu voz. There's power in your voice. Hay poder en tu voz. You know what they said? ¿Sabe lo que dice? What is in his voice? ¿Qué tiene este en la voz? ¿Qué hay en la voz? What is there in his voice? When Christ said, Fuera. Go. Suéltalo. Let him go. Get out of him. Sal. I rebuke you. Te reprendo. Al mar le decía, cállate. He said to the sea, be quiet. A los demonios dios, salgan. Demons, go. Y los demonios decían, Esta voz estungida. This voice is anointed. Esta voz no es un eco. This is not an echo. Esta voz es su nombre de Dios. This voice is a man of God. Hay alguien aquí que Dios se está levantando. Is anybody here God lifting him up? Dios te trajo aquí. God brought you here. Para que empiece a echar fuera los demonios de tus hijos. Cast off demons from your children. From your life. Deja de tomar pastillas. Stop taking the pills. Echa fuera esa depresión. Cast out depression. Cristo. El poder de Cristo es mayor que las pastillas. Power of Christ is greater than the pills. Shame on pastors. Que vergüenza a los pastores. Que vergüenza a los pastores. Que mandan la gente a los psicólogos. Manda a la iglesia a la psicología. Cuando alguien tiene un problema. El psicólogo no te resuelve. El psiquiatra no te resuelve. La sangre de Cristo. La unción de Cristo. La palabra. Mare Señor voice. Dios te ha levantado como un liberador. A delivered woman. Una mujer liberadora. Un hombre liberador. A man who's a deliverer. Para liberar tu país. To deliver your country. Échalo fuera. Échalo fuera. Cast it out. Éche fuera ese diablo. Cast out the people. Y dígale en Jesus name. Dígale en el nombre de Jesús. Yo soy una voz. I am a voz. Te me vas de mi cuerpo. Get out of my body. Te me vas de mi vida. Get out of my life. En Jesus name. Tenga en el nombre de Jesús. Yo no puedo crucificar tu carne. Yo no puedo llevar tu cruz. I can't carry your cross. Cuando venga el apetito. Cuando venga el deseo. Cuando venga esto que te controla. Tú dices, en Jesus name. Usted diga en el nombre de Jesús. Si es la ira. Si es el apetito. Si son deseos sexuales. Tú dices, en el nombre de Jesús. Crucifico mi carne. En el nombre de Jesús. I die to myself. Muero a mí mismo. Yo muero a lo que siento. Yo muero a lo que quiero. I die to what I want. And God says, I give you my grace. Dice Dios te doy mi gracia. I give you my grace. Ahí te doy mi gracia. But you have to crucify it. Pero le toca a usted crucificarlo. Y cuando es un demonio. Cuando es un demonio. Cuando es un demonio. When it is a demon. Si hay una palabra que describe una persona demonizada. ¿Sabe cuál es? If there were a word to describe a demonized person. You know what it is? Restless. Alguien inquieto. Restless. Una persona demonizada. A person who's demonized. Nunca tiene descanso. Never has any rest. Is restless. Siempre una inquietud. Restless. Siempre una inquietud. They don't have peace. Ay, no tengo paz. Es más, los lugares de paz lo asustan. In fact, if there's a peaceful place, they freak out. La que a tú lo asusta. It is too calm. They freak out. Because it's demonized. Porque están demonizados. Escúcheme esto. Listen to me. ¿Sabe lo tremendo? You know the tremendous thing. Que la mayoría de la gente. The majority of people. No sabe cuando el demonio entró. Don't know when the demon came in. Usted no se dio cuenta cuando entró. You didn't realize it when he came in. ¿Y cuándo es que entró? And when did it come in? Los demonios entran a una persona cuando las murallas de protección están bajas. Demons come into people when the walls of protection are low. Tu vida de oración está baja. Tu búsqueda de Dios está baja. No estás leyendo la Biblia. No estás ayunando. No estás muriendo a ti mismo. 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 Por eso vino el cáncer. Por eso vino la opresión. Levántate ahora. Levanta murallas. Levanta oración. Levanta ayuno. Cristo llevó mi enfermedad para que yo sea sano. Cristo llevó mi maldición para que yo sea bendecido. Jesus took my poverty for me to be prospered. Para que yo profede. La cruz. La cruz. La cruz. There's power in the cross. Hay poder en la cruz. Hay poder en la cruz. Levanta la mano. Lift up your hand. La cruz. There's power in the cross. Predica la cruz. Down at the cross. Predica la cruz. Preach the cross. Preach the cross. Predica la cruz. Predica la cruz. Prediquen a Cristo. Preach Christ. En la cruz. Hay sanidad. Liberación. Protección. Sanidad. Vida. Prosperidad. La cruz. La cruz. La cruz. We don't preach the cross anymore. Ya no se predica la cruz. Ya no predicamos la cruz. El pastor Pablo y su esposa Olga tienen un miembro de su congregación que tiene un embarazo normal. Su segundo embarazo, lo que los médicos dicen a los siete meses de embarazo, el niño viene con espina bífida. Es decir, su columna vertebral no se cierra y sus piernas son pequeñas, no se han desarrollado y dicen, ese niño tiene que ser abortado. Ellos oran en la iglesia, claman el poder sobrenatural y el resultado es uno muy sencillo. Ese niño nace totalmente sano de síndrome de Down, totalmente sano de su columna y con sus piernas totalmente normales. ¡Le creciaron piedras! ¡Con huesos! Como hace dos años atrás, una hermana de esta iglesia partió para España y nos dejó un material, un material nuevo para nosotros. Libros, literatura, gloria a Dios, cómo caminar en el poder sobrenatural de Dios, el poder de atar y desatar. Nos comimos todo, gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Pudimos sentir una activación en el Espíritu Santo donde Dios nos demandaba a movernos en lo sobrenatural. Posterior a eso empezaron a suceder milagro tras milagro de sanidad en la iglesia. Solamente con los materiales. Solamente a base de materiales y de prédicas en YouTube, en Internet. Ese fue nuestro alimento. ¿Qué pasó con el caso este con este niño? Esta joven solo tenía 23 años, era su segundo embarazo, su niña tenía dos años y estaban esperando un varoncito. Le comunicaron que era un niño. Ellos entusiasmados a los siete, meses y medio le hacen una ecografía, un chequeo y comprueban que ese niño tiene espina bífida y sus piernas no se habían desarrollado en absoluto. Ella nos llamó desesperada, su mamá también, y dijo cancelamos esas palabras en el nombre poderoso de Jesús. Le puedo asegurar a la semana siguiente, le dijeron mire, lo único que puedes hacer es abortar a esa criatura porque va a ser un trauma para ti y para él de por vida. Cancelamos esas palabras de muerte, aleluya, y declaramos la vida en el Espíritu Santo, aleluya. A la semana siguiente, esta joven fue nuevamente para reportarle la decisión que había tomado. El médico, gloria a Dios, le volvió a hacer una resonancia y le puedo asegurar a Apóstol que sus ojos se le quedaron como de plato, mirando la pantalla. Empezó a llamar a médicos y entraron como cinco o seis médicos a ese lugar, todos asombrados y solo podían decir una palabra. No decían algo extraño, algo está sucediendo, es un milagro, nada, solo decían esto es sobrenatural, es sobrenatural, es sobrenatural. La hermana, gloria a Dios, se puso nerviosa y dijo, ¿qué es lo que pasa? Dice, mire, no sabemos lo que ha pasado en esta semana, no podemos decirle ni explicárselo, pero le aseguro que su niño tiene sus piernas perfectas, en la medida perfecta y su espina se ha cerrado completamente, gloria a Dios. El año 2014 fue un año que marcó nuestra vida para amar al Señor y para no callar lo que hemos visto y oído. Mi hijo Daniel, de 15 años, jugando en el colegio, jugando soccer, cayó de cabeza en una grada, quedó literalmente muerto, él perdió la vida. Llegaron los servicios médicos del colegio y dijeron, ya no tiene signos vitales. La hermana de él, mi hija Rebeca, de 16 años, se enteró de esto, le dijeron, tu hermano está muerto, ve a verlo. Ella salió corriendo y fue a poner sus manos sobre él y declaró, no le dijo al Señor por qué, sino únicamente le dijo Señor te doy gracias, porque sé que vas a cumplir el propósito por el cual tú le has traído acá. Daniel comenzó a respirar e inmediatamente lo llevaron a asistencia médica. Estando ahí, cuando yo llegué y quise pagar la cuenta, pasó Daniel en el hospital. La cuenta literalmente estaba apagada, alguien pagó esa cuenta con un cheque electrónico, yo no sé. Aleluya. En julio del año pasado, un terremoto fuerte afectó la región donde nosotros estamos, en San Marcos, Guatemala. Mi casa quedó completamente destruida. Fuimos el domingo a la iglesia agradecidos con el Señor, porque sabemos que para los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén, amén. Llegamos a casa, oramos, ungimos las paredes de casa y luego me decían los constructores, pero ¿qué está pasando, don Darvin? La casa se está enderezando, literalmente el Señor enderezó la casa. Aleluya. Para construir esa casa, nosotros nos metimos a un crédito de dos millones de quetzales, allá en mi país es mucha plata. En febrero, perdón, en noviembre del año, de ese mismo año, el año pasado, le llama al gerente a mi esposa del banco y le dice, yo no sé qué tiene Dios con ustedes y ustedes no sé qué tienen con Dios, pero quiero pedirle, por favor, yo no me puedo ir a dormir. Le llamó un viernes, ya muy noche, y le dijo, pase el lunes, ustedes no le deben nada al banco. Dios, 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 Dios. Para compartir su testimonio sobrenatural, por favor escríbanos a El mover sobrenatural es la idea de Dios. Lo que he recibido hasta ahora no tiene precio. El ministerio quíntuple te enseña. Creo que eso va a traer una impartición a la iglesia que va a levantar una nueva generación de jóvenes sobrenaturales. El intercesor es un élite, un élite a, en la tierra, tiene la velocidad y tiene la fuerza de un león. En los aires, tiene los ojos del águila, y está con Cristo Jesús, llamando a toda la tierra. Está orando lo que Jesús oró. Jesús que dijo, pido, Padre, que sean uno. No pido, no pido, no pido que los quites, pido que los guardes en tu palabra. Guárdalos en tu palabra, guárdalos. Pido que sean uno, como tú y yo. Yo le digo al Espíritu Santo, la unidad del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Están en mi boca ahora, y estoy trayendo lo que Jesucristo está orando contigo a la tierra. Trae un movimiento en la intercesión, en toda la tierra. Levanta, levanta los hombres de Dios. Que intercedan, uno que se pone, entre Dios. Golpéalo, golpéalo, con un puño apostólico y profético. Golpéalo, hasta que suelten las almas. Suelte a tu familia, suelte a la familia de la iglesia. Suelte a la iglesia que está en pecado. Suelte a la iglesia que está en pecado. Y comienza a perir, como hizo el profeta Elías. Y sabes que pide con fuego, pide con fuego. Jeremías dijo, mejor que el vientre de mi madre hubiera sido mi sepulcro. Pero no fue así. Y ahora, a veces me siento latigado. Me siento perseguido. Pero cuando me levanto, el fuego me consume. Tu fuego me seduce. 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 para hacer borrar los corazones de los padres a los hijos familia yo llamo a las familias espíritu de divorcio del infierno Jesucristo te venció Jesucristo te arrebató las chaves del infierno y de la muerte y de la destrucción de latimonios oro por el sacerdocio oro por el padre de la casa también trajo una restauración de sumisión a la obediencia y la autoridad Lucas 1.17 y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto eso es lo que dice la palabra no estamos por el intercesor prepara prepara ese pueblo en intercesión una restauración de la ley el dominio y el poder Lucas 1.69 y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo y nos dio la ley del dominio dominio la ley y el poder la ley y el poder el fuego de Elías necesitamos ese fuego elías no solo profetizó y esperó que pasara sino que él mismo se levanta y da a luz y da a luz lo que él vio escuchó en el espíritu y se agarra de Dios y trae lo que está en el cielo a la tierra bringing what's from heaven down to earth ahí mismo right there y pero Elías subió 1 de Reyes 18 4.2 1 Kings 18.2 pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre sus rodillas y comenzó a parir a parir a parir a parir a parir hay que parir que hizo Ana que hizo Ana lo que se pare en el espíritu eso prevalece las almas los ministerios que se han parido prevalecen no importa el enemigo que se levante no importa hay un papá a tu lado hay un padre a tu lado que te dice dale hijo tú eres mi hijo y si mi hijo Jesucristo lo pudo tú harás mayores cosas que lo que ha hecho levántate levántate y pares hola bendiciones una vez más que bueno que nos ha sintonizado a través de este programa estoy seguro que este mensaje el apóstol le ha edificado su vida y hoy en día son los tiempos que necesitamos más que nunca la revelación para traer manifestación en cada área de nuestra vida estoy seguro que lo que usted acaba de escuchar va a producir mucho fruto en usted a lo mejor usted dice pastor me siento solo me siento vacío he escuchado el mensaje pero no conozco Jesús si usted nunca ha recibido Jesús ahí donde quiera que nos sintoniza joven, adulto, anciano usted tiene un vacío dentro de usted donde quiera que está yo donde quiera que esté yo quiero que repita esta oración conmigo hoy Jesús será el Señor y Salvador de su vida diga conmigo Padre Celestial yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios que murió por mí Dios el Padre lo resucitó entre los muertos el que donde quiera que usted nos sintonice por favor escríbenos escríbenos déjenos saber que lo sobrenatural en el ahora ha sido de bendición para su vida a lo mejor usted está ahora mismo y está enfermo en su cuerpo quiero que se ponga la mano donde quiera que le duela y yo estoy convencido ahora mismo la presencia de Dios está tocando su cuerpo trayendo salud aquí te desaparecen el cáncer desaparece una mujer sufriendo de migrañas 15 años en su vida sufriendo de migrañas ahora mismo te declaro sano y te declaro libre de toda aflicción cualquiera que sea su enfermedad su atadura Jesús en este año de la gloria de Dios en este año del descanso en este año del más hay más de Dios para usted donde quiera que nos sintonice bendiciones y nos vemos pronto en lo sobrenatural ahora lo sobrenatural ahora es transmitido en todo el mundo a través del apóstol Guillermo Maldonado el evangelio de Jesús y el poder sobrenatural de Dios no solo es difundido en español e inglés sino también en ruso y el poder y el poder y el poder Ucranianos Eindú Puertas han comenzado a abrirse en China, Corea, Taiwán, Canadá, Indonesia, Australia, y Nueva Zelanda. Unas en oración para seguir llevando el poder sobrenatural de Dios alrededor del mundo. Escuela Sobrenatural del Ministerio Químico. Ahora más que nunca, necesitamos ser enseñados, entrenados, equipados y activados en lo sobrenatural para la expansión del reino de Dios aquí en la tierra. No se puede perder la próxima Escuela Sobrenatural del Ministerio Quíntuble. ¡Inscríbase ahora! Jesús manifestó el poder del reino con milagros, señales, sanidades y liberaciones. El reino es una realidad hoy y puede ser aplicado a cada circunstancia de nuestra vida. Presentamos El Reino de Poder. ¿Cómo demostrarlo aquí y ahora? Este libro de 300 páginas lo ayudará a descubrir el reino de Dios, recibir sus beneficios y expandir su dominio sobre la tierra. Llame ahora y por una generosa donación de cualquier monto, nosotros le enviaremos una copia de este libro. Si usted se convierte en socio hoy, no solo recibirá este libro, sino también las tres partes de la serie en DVD, El Reino de Dios y nuestro exclusivo broche de socio. Esta es nuestra forma de agradecerle su continuo apoyo a la incesante obra de nuestro ministerio. En el Ministerio Internacional El Rey Jesús, estamos comprometidos a llevar el poder sobrenatural de Dios alrededor del mundo. Quisiéramos invitarle hoy a asociarse con nosotros para juntos dejar un impacto duradero para el reino de Dios en la tierra. Pero, ¿cómo se convierte en un socio? ¿Cómo me hago socio? ¿Cómo me puedo hacer socio del apóstol Guillermo Maldonado? Es fácil. Simplemente llame al 1-877-244-5377 y diga, quiero convertirme en un socio. Los operadores están en línea. Sus oraciones y regalo mensual los ayudará a seguir sosteniendo orfanatos, ayuda médica, alcance comunitario, ministerio de prisiones, alimentar a los que tienen hambre y atraer transformación con el poder de salvación a través de Jesucristo. Al llamar hoy, usted recibirá el libro ¿Por qué creer en Jesús?, un emprendedor exclusivo de socio, nuestra revista y un DVD especial de enseñanza del apóstol Guillermo Maldonado. Gracias por ser socio de este ministerio, usted está tocando el mundo a través de nosotros y gracias por ayudarnos, bendiciones. Comprometase hoy a traer el poder sobrenatural de Dios a esta generación. Usted es parte del Movimiento Sobrenatural. Contáctenos para recursos poderosos que traerán aceleración a su vida y experimente lo sobrenatural ahora. Gracias por su sintonía. No se puede perder el próximo programa. Este programa fue posible gracias al apoyo espiritual y financiero de personas como usted.